Bombos literarios, presentaciones de textos y conversatorios con los más importantes escritores del territorio. Resultan algunas de las actividades que los cienfuegueros podrán disfrutar durante el próximo verano. Tenemos previsto algunas otras actividades como el trueque de libros, tenemos giras de escritores por los asentamientos difícil de acceso, tenemos peñas literarias también que se van a trabajar con los escritores de la localidad. Por su parte, la editorial Mecenas labora en la publicación de varios títulos, los cuales saldrán a la luz pública para el cierre del verano. En estos momentos, Ediciones Mecenas está enfrascada en la impresión de un grupo de títulos de los que lamentablemente se habían atrasado su publicación por diferentes factores. Estamos trabajando en la impresión de Pedro Policarpo, un libro de teatro para niños. Estamos trabajando en un libro muy interesante que resulta difícil ubicarlo en un género, pero que es más bien un ensayo, una crónica, que se titula El mar que nos rodea y nos habla sobre el mar, sus maravillas, etc. Igualmente, previo a estas acciones de la etapa estival, tendrá lugar en Cienfuegos el séptimo taller regional de editores y diseñadores. Ahí se van a tratar temas muy interesantes, como son las labores de edición, la labor de diseño, como te explicaba, también de promoción y comercialización del libro. Y va a tener como objetivo fundamental transmitir experiencias de las diferentes provincias que van a participar, que en este caso son Santiespíritu, Villa Clara, Camagüey, Ciego de Ávila y Cienfuegos, desde luego. Importante será la vinculación del Centro Provincial del Libro y la Literatura con la Asociación Hermanos Aís, la UNIAC y otras organizaciones durante los meses de julio y agosto, para promover la vinculación de los escritores cienfuegueros con su público. Ana González Figueredo, Noti Sur.